Llevamos muchos años hablando sobre la reforma competencial que debe acometerse las administraciones, desde la devolución al estado de las carteras de educación y seguridad a la tarjeta sanitaria única en toda España, pasando por la ampliación evidentemente de las competencias de las entidades locales. Quiero detenerme en este punto porque este martes la asamblea aprobó continuar el trámite de una propuesta socialista de garantía de autonomía municipal y espera ahora las aportaciones del resto de grupos vía enmiendas. Claro está que no deja de ser una mera carta de intenciones ya que si no cambia la legislación estatal poco margen tendrá el texto autonómico. Los ayuntamientos soportan servicios que no les son transferidos y que se parchean mediante subvenciones de la administración autonómica o nacional. Uno de esos servicios son los servicios sociales porque quién mejor que un consistorio para determinar las necesidades que sus vecinos precisan cubrir. Este departamento se va prácticamente financiando a base de transferencias de fondos de la Junta de Extremadura. Se tramitan ayudas como la dependencia, la renta básica o los mínimos vitales y sin embargo no le son propios a los ayuntamientos. Si en nuestro país durante las últimas semanas se ha hablado de reformar la constitución, ¿por qué no se habla también de acometer cambios más profundos que se ajuste a la realidad competencial de las administraciones que existen en España? Y aunque no sea un tema que llegue a la mayoría de la sociedad, si es necesario acometerlo. Como necesario es que el Estado intervenga en la regulación de los suministros energéticos como el eléctrico o el gas natural del que hoy hemos conocido que subirá un 8% en el mes de octubre, sumándose al de la luz. Y las tiempas se revuelven aún más cuando los técnicos nos dicen que España podría ser autosuficiente en la generación de energía eléctrica a través de las renovables. En resumen, sí a la reforma competencial de los ayuntamientos y mejor regulación y menor carga impositiva en los suministros. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 820 de La Picota. Es miércoles y vamos a tratar con nuestros picoteros lo que está en estos momentos en la actualidad. Para ello, saludamos a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Marisa Atena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿La semana bien? La semana bien, ya de semana. Hoy ha bajado un poquito el calor. Efectivamente. Ya sabes que para mí eso es fundamental, que los biorritmos se tienen que ir ajustando. Totalmente. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues siguiendo la copa que abrís, es preocupante ya esta cadencia de calor, de fuerte clima pasado. Así alguien, aunque no pico todavía no se creer en los calentamientos global como otra que vamos a hacer. Pero que es evidente. No, Miguel Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, el calentamiento y el cambio climático que se dice, bueno, que es una fuente de financiación de tantos y tantos vividores del dinero que se va generando por ahí y van recabando las instituciones y las administraciones, ¿no? Lo del cambio climático. Yo tenía entendido que al final de septiembre estaba el veranillo del membrillo. Recuerdo cuando yo estaba de monaguillo en Santa Eulalia, que ahora precisamente es el trecenario, pues en septiembre hacía un calo de morirse, pero de morirse, al final, el veranillo del membrillo. Ahora... Se extendía hasta la feria de Zafra. Sí, efectivamente. Efectivamente, pero claro, aquí, como empezando por Al Gore, creo que se llamaba, yo no sé inglés, ni lo voy a aprender ya de lo que me queda de vida, ese vicepresidente que fue, no sé con cuál presidente, pues es uno de los que más se ha forrado y ha creado, pues, una red importante con la milonga. Con Clinton. Con Clinton, ¿no? Claro, otro regalito. Pues la milonga del cambio climático, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, aquí hay un problema, que la ciencia no puede ser consensuada. Las matemáticas a dos y dos son cuatro. Por mucho que consensuemos que dos y dos son cinco, o dos y dos son tres, lo podrá decir la dictadura del pensamiento único, incluso lo políticamente o socialmente correcto. Pero no por eso dejará de ser mentira. Y una mentira repetida mil veces no deja de ser mentira, aunque creamos que sea verdad. Pero es que no ha habido tregua, domingo. Si el problema es que el perillo de San Miguel llegaba después de una tregua fresca. Es que no ha habido tregua. Ya de hecho va a venir. No te esfuerces, pero como se ha habido tregua. A ver, vamos a saludar a Rafa Angulo, que también está en esta pico-taura. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Hola, maricón. Vamos, lo digo sin aludir a tu identidad sexual, ¿eh? Cuidado, que esto como uno que me decía, ¿qué hijo de puta eres, Rafa? Pero decía, si me llamas hermano, ¿por qué? Hay que tener cuidado. Aunque aquí hay un especialista en lo que se llama el uso perverso del lenguaje, que está, bueno, a mi izquierda estáis todos, pero quiero decir que es que el domingo yo... Se llama más técnicamente la prostitución del lenguaje. Pero sí quisiera hoy, señor director, usted dice que después se le reviento el orden del día de los temas. Sí que quisiera hablar sobre distintos raseros en los que políticamente se juzgan los comportamientos y las actitudes de la gente, ¿no? De todo caso, esta ministra de... ya me parece muy bien, ya, el grande Marlaska, dentro de poco le tendremos que llamar pequeño Marlaska, porque como siga desdiciéndose y haciendo cosas, hay otra cosa que me ha preocupado más. Y esa se la tengo que preguntar, Marisa Atenas, que son las declaraciones esas de la ministra en la que dice que hay que hacer un juzgado solo de hombre porque las mujeres son muy revoltosas. Que de las tías no se fía, dice. Es que vaya tela. Mira, las cosas descontextualizadas y no con esto yo quiero salvar a la ministra, ¿eh? Pero las cosas cuando se sacan de contexto no se sabe muy bien qué sentido tienen y pueden tener una interpretación totalmente diferente. Maricón tiene una interpretación... No, escucha un momento, yo estaba hablando por el tema de las mujeres, de los juzgados que tú comentabas. En ocasiones, cuando estoy en cuenta, estábamos en el año 2009, que se estaba empezando entonces con todo el tema de lo que era incorporar la igualdad de manera transversal, la ley se acababa de aprobar hacía poco más de un año, la ley de igualdad, que se estaba con todo este tema empezando a intentar aplicarlo en todos los estamentos y en todas las administraciones. ¿Qué es lo que ocurría? Que había veces en que pasaba entre muchas abogadas y mucha gente de la justicia que decíamos, hombre, pues cuando tú tienes un juzgado que son todos hombres y llega un tema de violencia, parece que se cortan más por el temor que tiene a que le diga que es un machista y que interpreta la norma de una manera absolutamente patriarcal. Pero cuando es un juzgado que está compuesto por mujeres, claro, por la idea de que todas las mujeres defienden la igualdad, es que es errónea, pues se puede pensar que no se le puede criticar por machismo. Y yo creo que a lo mejor tenemos que entender que no es el contexto en el que ella lo dijo, pero que imagínate que nos hubieran grabado a cualquiera de nosotras con esta misma conversación y las cosas hay que ponerlas en sus sanos juicios. Una conversación que además no se sabe el contexto y viniendo de quién viene, que ya es vergonzoso que se le esté dando pábulo a quien se le da pábulo. Hombre, pues yo creo que las cosas van a estar. Las declaraciones son suyas, eh. Sería que no se sabe en qué contexto. Una pregunta. ¿Sería este discurso el tuyo si la que fuera protagonista de esa grabación hubiese sido Esperanza Aguirre? Mira, yo creo... Tengo la impresión de que no, eh. Tengo la impresión. Yo creo que estás prejuzgando. Yo estoy diciendo que todo lo que haya que valorar, todas las declaraciones que haya que hacer, las que son de grabaciones y más viniendo de dónde vienen, hay que tener cuidado, que no se saquen de su contexto y que se merezca una explicación. Que no tenemos que aquí dar por sentado que cada vez que hay un señor que saca una grabación, que dice que eso es lo que alguien dijo y fuera de tono, no se sabe muy bien ni dónde, ni cómo, ni por qué, y resulta que todo el mundo se pone, en otras cosas, además, teniendo en cuenta algo que para mí es fundamental, quién saca estas grabaciones. El moncloa.com, de quien es moncloa.com, del hermano de la jefa de gabinete de Rivera... Claro, ¿eso qué significa? Que estamos aquí, según los datos que a mí me han comentado, según consta en el registro, el propietario es ese señor. Pero son ciertas, es verdad o es mentira, porque la verdad es la verdad, la diga Agaminón o su porquero. Quiere decir, si es cierto, es cierto. Que yo no voy a compartir que ella diga determinadas expresiones porque no me gusta, y me da igual quien la diga, que la diga una ministra del PSOE, que la diga una ministra del Gobierno del PP, me da exactamente lo mismo. La reacción no es la misma. Desde luego la vuestra, la vuestra sí que no es la misma, porque ha habido comentarios por parte de ministros y por parte de representantes del PP, absolutamente machista, yo no soy de nadie, yo no sé si tú eres del PSOE, yo no soy de nadie, que digo un poco, que yo no sé la cuesta, yo soy un... Me refiero a que tú como ciudadano, que soy el concejal del PP, por eso te lo digo. Cuidado, yo he sido lo que he sido, pero no nos pongas en bloque, Marisa, es lo que tengo que decir, que tú eres una militante del PSOE, el práctico no reñido, que evidentemente no reñido, que yo no soy un militante de nada, nada más que de mi principio. Por distintos raseros, Marisa, yo no quería decir que creo que no se ve igual dependiendo de quién lo diga. Rafa, a mí no me parecen bien esas declaraciones, les haga quien las haga, pero aunque tampoco me parece bien, es el linchamiento de alguien por unas declaraciones que no sabemos en qué contexto se producen. Eso es lo único que dice. No me diré que en el contexto de esta conversación quizás el que lo tiene mucho que ver, porque al gran público uno crea, tú mismo he dicho un cariño que le interesa tanto la minuciosidad del asunto y la concreción del asunto, en el que parte de historias. Tienes tu razón y tienes también Marisa. Si te refieres al gran público, a los medios de comunicación que están todos entregados o la gran mayoría a la izquierda, efectivamente no. Ahora, si te refieres al gran público, a lo que va a decir... No, no está repartido. No, no está repartido. No está repartido, por favor, Antonio. No está repartido, sí. De tal manera, mira, no puede ser que se diga que las declaraciones y las grabaciones que tiene este señor Villarejo se le hace caso cuando trata de determinada persona. Pero se ha dicho que son falsas. Y cuando no, no se le hace ningún caso. Entonces dice que... Bueno, en fin, en cualquier caso, no vamos a hablar ahora... Tampoco ha sacado un debate, Rafa, no me hablas más de debate, por favor. ¿No te parece que otro día podemos hablar de la opinión pública y la opinión publicada? Ah, sí, también eso sí es interesante, es cierto. Por cierto, que este señor Villarejo, ya están diciendo por ahí, que tiene hecho un calendario de filtraciones, de grabaciones y va a acabar o va a finalizar estas Navidades con una gran traca final, que no sabemos de qué será. Cuidado, cuidado, qué cosa. Estupendo. Esto perjudica a Villarejo, ¿eh? Estupendo. Villarejo estaba negociando su salida de la cárcel y con esto no va a salir. Sí, sí, aquí hay un famoso villacico, el villacico que más cantaban los niños del pueblo era, rum, 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 esta calle a lo largo, la ronda un chulo, y seguía. Sí, que arriba con ángulo. Que no tiene tres cuartas del suelo alto. Bueno, en fin, antes de empezar, pero muy breve, que tenemos un poquito de tiempo a quien corresponda. A quien corresponda, muy rápidamente. A mí lo de la quien corresponda no solamente tiene que ser porque ser negativo, puedo hablar algo en positivo, y voy a hablar en positivo como diría Van Gaal, ese entrenador que fue del Barcelona, y hay que decir algo en pro y en agradecimiento a la ITV. ¿Quién no ha ido a la ITV? Yo hablo de la de Mérida, que es la que conozco, ¿eh? ¿Quién no tiene que llevar el coche o algún coche a la revisión y que pase la ITV? Bueno, pues yo quiero agradecer desde aquí el buen funcionamiento de la ITV, no me refiero a lo mecánico, y sucesor no entiendo nada. Yo me refiero al trato personal que he visto, tanto de la gente que está trabajando allí en las oficinas, como de los trabajadores que están revisando los coches y comprobando. Quiero que quede aquí constancia que a quien corresponda lo agradezco. Y se agradece porque nosotros no somos mecánicos, es como el que va a un hospital o va a un juzgado, o Marisa, el sentirse educadamente y amablemente tratado, eso hace mucho. Y a veces eso no se encuentra en las oficinas, ya sean públicas o privadas, los de menos. Entonces eso se agradece. Y desde aquí quiero comentarlo. Entonces, a quien corresponda, va. Después, repeticiones, porque se sigue insistiendo y se está corroborando que Mérida es una ciudad oscura. En Mérida sería ideal poder darle la vuelta a toda Mérida iluminada, que de hecho urbanísticamente se puede, lo que no hay en luz suficiente, salvo que vayas con escoltas o vayas en grupo. Porque una persona sola, no digo ya una mujer, porque la realidad es la realidad, normalmente ocurre lo que ocurre precisamente porque son situaciones de peligro. Y en Mérida la luz tiene situaciones de peligro. Insisto, perros sin bozal y sin correa. Ha habido una noticia de alcance nacional en España en la que un pastor alemán se ha saltado una valla que iba sin correa, que iba sin bozal, y a un chaval de 12 años está todavía en el hospital, no lo ha matado de milagro, el pastor alemán. Y ya empieza a ser hora de que las autoridades tomen medidas en el asunto. Y no porque vayan a atacar a los perros, es que no tenemos por qué aguantar a los perros, aunque no hagan nada, que eso es lo de menos. Hay que ir con correa y en algunos casos con bozal. Después, ahora que es el trecenario de la mártir, que la iglesia de Santa Eulalia se llena por la mañana, mañana, tarde y noche, se llena todos los días de feligreses y de devotos de la mártir Santa Eulalia, patrona de Mérida, vuelvo a insistir, en el hornito, donde además van todos los días miles de personas, no basta con un paso de cebra, hay que poner un paso elevado, para que, aun queriendo, ni los coches ni las motos puedan pasar deprisa. O Antonio Rodríguez Osuna, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que haya heridos o muertos? Y por último, no solamente... Déjanos algo de programa domingo después a nuestro programa. Yo ya termino, yo ya termino. Venga, rápido. Yo ya termino, porque esto repercute a Mérida directamente. No estamos hablando de cuestiones nacionales, que también son muy importantes. Termino. Creo que cuesta poco trabajo podar algunos árboles. Ahora mismo, las ramas de algunos árboles, en sitios céntricos y no céntricos, pero en cualquier caso, sitios urbanos, impiden el paso de las personas. Podemos concretar algunas calles que... Ramla Martir Santa Eulalia, sin ir más lejos. Abstracción hecha algo de las zonas de Mérida, donde hay viviendas chalet con sus jardines, donde los jardines... Privados. Sí, privados. Donde los propietarios invaden las aceras y no se puede ir por la calle, porque las aceras están invadidas de la vegetación. Eso pasa aquí cerca, no está de gusto. Muy cerca, muy cerca de aquí, de la televisión, pero en todos los barrios de Mérida. Y se les debe obligar a los propietarios de no salirse de su nivel, porque están invadiendo la acera e impiden que la gente pueda ir por la acera. Entonces, esas cosas hay que mirarlas. Muy bien, hay quien corresponde. Muy rápido. Si queréis hacer alguna aportación más. Pues yo quiero hacer una abstracción de perjuicios y de demandas, con permiso de los mis queridos senadores de la Puerta de la Villa, a los que en nombre de todos les mando un saludo. Y concretar, recordar un tema, ponerse un tema que ha sido grandioso días atrás. Fue en el concierto de Serrat, en el Teatro Romano de Mérida. Con el teatro abarrotado, se caía. Magnífico concierto. Yo no creo, sinceramente, que lo que hizo el otro día Serrat lo haya hecho en el mundo ningún consagrado. Serrat empezó, y lo digo desde una perspectiva de fan histórico de Juan, empezó, yo creo que tuvo el síndrome de la arena, de la sílice. La arena, Marisa, tiene la capacidad, le pasaba a los autores, le tenían un miedo a la tremenda pasarela que es la embocadura del Teatro Romano, de la escena, tremendo, porque toma calor muy fuerte durante el día y lo irradia por la noche, lo va irradiando lentamente, y produce afonía, y produce unas situaciones extrañas. Es verdad que había unas tablas, pero tablas con rendija. Entonces, el efecto, creo yo, que empezó con Mediterráneo, con el disco del 71, y de pronto se planteó, estuvo muy plano, como aparentemente bajo, no sé si tuvisteis alguno, bajo de recursos. Digo, madre mía. Y él se dio cuenta, se dio cuenta, y lo que iba a ser un concierto de una hora y pico se fue a un concierto de dos horas y media. Y empezó a volar desde un nivel de profesionalidad, como generando autoestima y autojaleándose con la gente, empezó a meter... Bajando incluso la orchesta. Madre mía, madre mía. Y voló, 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 voló por la estrella. Una locura, una locura. Una locura. Y eso yo creo que es lo mágico que tiene esa escena del marco incomparable. Ese bloque de columnas que arropan dos mil años y que puso a un maestro, a un cantautor, a un creador, a un poeta, a un escribidor de canciones, lo puso en el CENI. En el CENI, como en otros momentos hizo con otros artistas. Yo tengo uno. Y yo quiero... ¿Quién? Rafael. Ah, también, muy bueno. Por supuesto. ¿Qué teatro de profesional? Por supuesto. Serrán y Rafael. Pero Rafa, Rafa, sí. Y Camarón de la Isla. Y Camarón. Camarón también voló. Camarón. Y Morente, con el montaje de José Luis Gómez, del Edipo Rey. Ahí han volado mucha gente. Mucha gente. Y Salomé, Nuria Esper, con el texto de Terence y Moy. Pero... Y Mario Gás, con sus golfos de... En fin, todo. Pero quiero decir que, ¿cómo pudo producirse ese milagro de un artista que estuvo... que empezó a aplanarse, aplanarse? Y de pronto, Dios se dio cuenta, Chacote, y se metió a otro doble concierto volando. Estabas allí. Madre mía, qué locura. Totalmente. Yo quiero que se sepa, porque además son gente que tiene... Bueno, tiene 75 años ya. Dios Manuel Serrat o Rafael también, ¿no? Y son gente de la que nos vamos a acordar cuando no estén aquí. Y nos vamos a acordar muchísimo. Porque no le estamos dando la importancia que tiene. No es Serrat, es Serrat. Es la cazuela entre columnas del marco incomparable de la escena del Teatro Romano. Es Mérida. Bueno, algo más, Marisa. ¿Tú querías alguna punta aquí corresponde? Es que quería comentar sobre una cosa. He visto el catálogo de agravios que nos plantea Domingo cada inicio del programa. Bueno, pues yo, un domingo de vez y varias. Menos mal que viene llorado de casa. Menos mal que viene llorado. Pero veamos, Domingo, sin exageraciones, la luz de Mérida no está peor hoy que hace tres años cuando se privó. Vete a la vida, ¿verdad, Carlos? Me he ido. A Macañanas. Como lo comentaste, vivo allí. Y por tanto, lo conozco perfectamente. Entonces, ¿por qué confirmar conmigo la realidad? Domingo, lo que no se le puede exigir a nadie y está dando las quejas por una acción que viene de hace años atrás, que vino, como te expliqué la otra vez, del entuerto y de la problemática de haber sacado a privatización un servicio público que además no se puede hacer otra cosa que la que se está haciendo que es intentando revertir hacia lo público para darle mejor calidad. Pero no está la luz peor que estaba. Está bastante mejor que estaban de otras cosas. Aunque tú no creas en el cambio climático, sí creemos que es fundamental el que se intervenga para que sean luces mucho más eficientes. Pero luego te voy a decir solamente otra cosa. A mí me gustaría, igual que has dicho lo de la ITV, que también pusieras en valor porque parece que Mérida todo es negativo y yo te voy a recordar de Mérida podrá tener de la poda, por cierto, esta mañana están podando un montón de calles. ¿Qué tal las ramplas? ¿Qué tal las ramplas? Sí, pero que vamos a ver que todas las podas no se pueden hacer al mismo tiempo. Tendrá que haber una planificación en las podas y lo tendrán haciendo, pero que esta mañana yo he pasado al menos por tres calles que están los operarios podando. Y por último, te voy a decir una cosa, Domingo, cada vez que te vayas a saltar estas cosas de decir qué mal estamos, piensa en una cuestión y de Mérida, cómo estamos, por ejemplo, a nivel de empleo, muchísimo mejor. Cómo estamos a nivel de turismo, mucho mejor. Cómo estamos a nivel cultural, mucho mejor. Cómo estamos en nuevas inversiones, mucho mejor. Vamos a resaltar que estas las ciudades que queremos, vamos a darle también la importancia que tienes. Yo sé que desde tu punto de vista que acabas de plasmar, evidentemente, no hay ningún problema. Yo lamento ir con las verdades del barquero, lo lamento mucho, pero no por eso estoy diciendo ninguna falsedad, antes al contrario. Estoy diciendo muchas cosas que, primero, la gente no tiene oportunidad de decir y otras no se atreven a decirlo. Yo no voy a estar instalado en el Siguana como a lo mejor tú pretendes que yo haga. Lo siento Marisa, pero no. Mira, pero lo único que digo es que el ayuntamiento afortunadamente tenemos un ayuntamiento de puertas abiertas donde se le puede ir a plantear todas las problemas que haya porque lo mejor alguien no está paseándose todo el día por la ciudad para ver dónde está algún problema. Cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que deteste alguna anomalía, yo creo que lo que debe hacer es comunicarle al ayuntamiento para que se parezca. ¿Te parece mala comunicación que lo haga a través de un medio público? No, no, si no te estoy diciendo lo que estoy haciendo, fíjate. Y eso parece que te molesta. Lo siento, Ucho Marisa, pero no paso por tu agujerito estrecho. Yo no como ningún agujerito. Yo como el lado ancho y voy directo. Domingo, nunca te voy a poner ningún límite. No, no te lo iba a permitir, como podrás comprender. Evidentemente. Bueno, señores, vamos al turrón. Venga, Rafa, ya solo quedas tú. ¿Quieres aportar algo más o no? No, pero... Muy rápido, porque nos hemos llevado ya media picota. Vamos a hablar ahora de ello. Voy a dar yo la introducción, ¿vale? Y abro contigo. Porque, bueno, tal y como ya adelantó esta casa la pasada edición de Flash Noticias, en próximos días se procederá a la licitación de la iluminación artística de las fachadas oeste y norte de la Alcazaba, es decir, la del río y la plaza de las Méridas del Mundo, el dique y el acueducto de los milagros. Monumentos que en su día fueron dotados de iluminación artística y cuya instalación en la actualidad, bien por las crecidas de los ríos Guadiana y Albarregas, bien por los actos de vandalismo, no se encuentra operativa en la actualidad. Se ha optado por sustentaciones troncocónicas, metálicas, galvanizadas de 5 metros de altura, bueno, dicho así es un agonito pero es una farola, como un mástil galvanizado de toda la vida. Luminarias con tecnología LED con protección antivandálica, que esto me parece muy interesante, y redes eléctricas de alimentación subterránea, también muy interesante porque con esto del cobre se producen rojos. La financiación de este proyecto irá con cargo a la Estrategia del Desarrollo Urbano Sostenible Integrada, DUSI, en un 80% y el 20% restante será aportado por el Consorcio de la Ciudad Monumental mediante un convenio. El valor de la licitación total será de 80.000 euros, 80.239 exactamente, y va incluido. El diseño del proyecto se ha realizado cumpliendo con la legislación pertinente, tanto en términos de eficiencia energética como de intensidad de iluminación de acuerdo con lo estipulado recomendado por este tipo de edificios. Ahí puedes entrar tú si quieres hablar de Fue Domingo. La futura licitación se propondrá en tres lotes independientes correspondientes a cada uno de ellos a un monumento para favorecer la participación de empresas de diverso tamaño. Hay que destacar que el lote de la Plaza de las Méridas del Mundo recoge incorporar tecnología RGB, lo que permite iluminar el monumento con diferentes tonalidades de color, lo que ya funciona en el Templo de Diana, por ejemplo. El total de potencia instalada en el conjunto de la actuación es de 3.783 vatios. Fijaros lo que ha cambiado el tema eléctrico porque 3.783 vatios es la potencia que tiene una casa y con eso se van a iluminar tres monumentos. Rafa. Yo quisiese, es fácil decirlo, corría el año 1989 y por el ayuntamiento andaba aquí Augusto Vélez y mi entrañable y querido amigo al que siempre recuerdo Antonio Vázquez, la Casa Fili presentó un proyecto para la primera asamblea, ¿tú te acuerdas? Es decir, la megafonía, la iluminación, etcétera. Y como era un proyecto que querían que fuera pionero en aquel momento, yo no sé ahora... Entonces la capilla, ¿no? Donde estaba el plenario. Sí, sigue siendo Fili, ya ahí me he desconectado. Vino de Madrid el director general de Fili para España, que además no era ni español, era holandés o no sé dónde. Y propuso, te lo recuerdo porque ahí el argumento fue que no había dinero y propuso iluminar el puente romano de Mérida con luz cenital, quitar las farolas y hacerlos como un puente que tienen en Florencia iluminado así. Era un proyecto precioso, que además con muchas ironías porque decía este hombre que era ingeniero que las luces esas estaban previstas para gamberros, atentados terroristas, atentados sísmicos, pero decía el tío, menos un niño pequeñito con un palito que ahí no se ve. Esto es una ironía. Una pregunta, Rafa, ¿cenital o arras del hacer del puente? Arras. Yo creo que era, no sé si era arras. ¿Por el cenital desde arriba? No, 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 cenital de todo lo que he dicho mal, arras del suelo. No, ¿cenital desde arriba? No, ¿cenital desde arriba? Sí, sí. Bueno, pues era arras del suelo, que no se vería ninguna farola, me expresaba mal, y que solamente iluminaría. Has hablado de las Méridas del mundo, ¿no sería más importante el puente romano de Mérida que, por cierto, de mis hijos, cuando yo les digo que allí se cruzaban dos camiones, no se lo creen. Es decir, que las jóvenes generaciones no saben que ese puente ha sido, circulaba en vehículos, tú me dirás, ¿hasta qué año, Antonio? Pues si inauguramos, abrimos en Lusitania, creo que fue en diciembre del 90, poco después. En el año 91, se hizo peatonal. prioridades para iluminación de monumentos, porque sí, te explico, pero oye, y el puente romano, que tiene casi tantos turistas como el Templo de Diana. Rafa, te adelanto, ahí hemos preguntado, hemos preguntado al ayuntamiento precisamente porque no se incluía el puente romano y decía que hay una instalación ya hecha que se hizo en tiempos de Pedro Acedo en la legislatura pasada que dejó de funcionar por varios temas, por vandalismo y tal y porque también estaba mal hecha según nos dicen. Entonces están sopesando o repararla o cambiarla, pero todavía no han llegado a ese punto. Si van a reparar la existente o lo más fácil es y barato eliminarla y poner una nueva. Debía ser uno de parte del teatro y recuperarse este proyecto de la luz a ras de suelo porque me imagino pasando allí el Cristo a las tres caídas y una preciosidad. ¿Y tú sabes dónde al final se agrava esa situación cuando vas a Badajoz y ves los puentes iluminados de forma maravillosa? El puente antiguo de Badajoz está muy bien iluminado y aquí con la importancia que tiene el romano. Hoy me he planteado no hacer agravios comparativos con nadie. Hoy me ha pedido Marisa que venga en tono positivo y lo voy a hacer aunque me cueste. A ver, Domingo. Bueno, yo parto de la siguiente base. Cuando se va a licitar para iluminar varios monumentos significa que están mal iluminados. Según la teoría Marisa de nuestra compañera y amiga Marisa pues desde luego esa crítica es absurda. ¿Cómo vamos a criticar? Se ve bien. Se ve tan bien. Está tan bien iluminado que se va a licitar una nueva iluminación. Fíjate por dónde, Marisa. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, si se van a poner una... O es que ahora mismo las plazas de las medidas del mundo no tienen luz. Pero la que tiene o es insuficiente o no vale o es mejorable. Yo comprendo que la crítica duela pero la crítica hay que hacerla. Yo lamento que no haya oposición y se cumpla la constitución en el tema de la fiscalización de una actuación pública pero yo como ciudadano pues digo lo que creo que tengo que decir porque insisto si se van a licitar para la iluminación de monumentos que ya a su vez fueron iluminados y en la actualidad en mayor o menor medida están iluminados es que está mal la iluminación o la quieren mejorar. Pues bien yo prefiero que antes de iluminar los monumentos se iluminen las calles de Mérida en la misma medida que se quieren iluminar los monumentos. ¿Por qué? Porque por ejemplo las siete sillas en el teatro romano esa zona está muy mal iluminada muy mal iluminada que la iluminación no es para que los coches puedan ver no la iluminación de las ciudades deben ser para que los peatones puedan ir andando sin necesidad de ir con miedo por la calle porque al cruzarte con alguien no le ves la cara ves una sombra. ¿Te refieres perdón a la plaza y al parque o...? La plaza donde está el restaurante y yendo hacia el parque para... Hacia la Argentina. Exactamente hacia la Argentina eso está penoso penoso. Pero es que voy a decir otro sitio que ya lo dije aquí la avenida de la corchera la avenida de la corchera que va precisamente a los milagros está muy mal iluminada. Entonces yo creo y porque en la vida hay que tomar decisiones y cuando se toman decisiones para una cosa estás dejando dejándolas de tomar para otra y se hace imprescindible que y en el orden de prelación primero que se iluminen las calles y después los monumentos porque Mérida está mal iluminada por mucho que se quiera decir lo contrario simplemente que la gente se vaya a dar una vuelta y sería interesante hacer una encuesta sobre esto y sobre todo se compruebe. Ahora bien dicho esto esto hacerse bien ahora nos están contando simplemente que como una subvención o con una ayuda europea de los supongo que será de los fondos feder o de cualquier fondo europeo esas cantidades hay que ejecutarlas se han inventado eso que tú has dicho después de la clase brillante clase de tecnología que nos has venido a decir número de vatios que se vea o no se vea que se vea mejor o que se vea peor si aquí no venimos a mí me da igual el número de vatios yo lo que quiero es ver bien el monumento igual que quiero ir por la calle que se vea y que a la gente se le tome en cuenta. Antonio bueno yo en este tema estamos hablando de las iluminaciones monumentales y en este tema hay que entender que hay elementos cíclicos y elementos de desgaste convencionales ¿en qué medida? pues bueno en una medida muy sencilla en los últimos 30 años en Mérida ha habido crecidas un par de ellas al menos casi han superado han cerrado los ojos ¿cierto? y alguna casi ha desbordado el pretil crecidas convencionales de mucho arrastre ha habido también cuando se han empezado a poner elementos elementos de más bajos más de más horizontales sustituyendo aquellas famosas veonas no sé si os acordáis las veonas fueron unas farolas de marisa que estaban en el pretil del puente las aceras que iluminaban dentro y fuera y parecían un señor con la colocadito pasado de rosca orinando de forma ostentosa de forma como desafiante ¿no? las veonas las bautizó el pueblo con ese nombre y luego ya se fueron buscando elementos de de especialmente esas cuando el puente era el antetráfico y luego ya se estudiaron por otro sistema que lógicamente van en el exterior estamos hablando de 80.000 euros a mí me gusta mucho reducir todo las bandas de música los fútbol todo lo que sea a la unidad habitacional es decir esto que dura 10 años pues ha costado si van los 80.000 euros estos monumentos no sé quién los habrá pagado no sé supongo que será un convenio pues es un euro veinte por habitante y año o sea no no un año veinte por habitante y la duración máxima al 80.000 euros pero en resumen la intemperie el vandalismo todo eso va va creando un factor de dejaste de inutilidad de efímero efímero por lo tanto yo creo que está bien que se iluminen los monumentos y la ciudad que se aumenten porque aquí hemos planteado una teoría y yo la defiendo también la intensidad lumínica efectivamente quizás ha sido un poco el planteamiento de bien que Marisa tiene parte de razón porque quizás alguien cubría los elementos mínimos de potencial de intensidad lumínica y a mí me da mucho miedo algunas noches me daba miedo de siempre y a lo mejor ahora ya para que están mejorando eso un poco los pasos de cebra donde tenías que ir con mucho cuidado pero volviendo al hilo lo que estamos hablando de los monumentos a mí me parece muy bien que se ilumine y también me parece muy bien que se considere más fuertemente el tema arqueológico y se expropian y espacios en los foros ahora dan mucho miedo a expropiar yo comprendo que la habitación no tiene un duro tampoco antes nosotros no podíamos expropiar pero otras estancias otras instancias sí tienen recursos históricamente expropió el Estado ahora tiene que expropiar un poquito más el gobierno autonómico tiene que expropiar un poquito más espacio espacio de que conforma el conjunto histórico arqueológico de María patrimonio de la humanidad y histórico arqueológico por recreto con rango de ley del año 1973 en consecuencia esa realidad implica que Mérida que está es la única declaración de conjunto histórico arqueológico debajo hay carquear y sacar el foro la calle Villeros tiene el templo de Júpiter supuestamente pues sí en la calle Cimbrón al lado se ha tapado un peristilo de una casa se está construyendo una casa no tiene culpa de nadie o sea ha pasado ¿por qué? porque se considera a lo mejor que ese tema es menor pero no es menor dejarlo datar y dejarlo debajo de una lausa dormido aunque esté ahí conservado hay que aflorarlo el que los foros los foros como es veritense los foros Marisa volvemos a la iluminación monumental creo que estamos mezclando un montón de temas entre una cosa y otra por terminar por terminar con lo que estaba planteando yo creo que antes cuando se construían las ciudades no se construían pensando en los peatones se construían pensando y se hacían pensando en los coches de manera que las farolas de toda la vida se ponían iluminando no la acera sino la calzada por donde el coche pasaba ¿qué habrá que hacer ahora? porque además es una reivindicación que hemos hecho por lo menos yo en los grupos que estoy en las organizaciones de mujeres hemos hecho muchas veces que las farolas tienen que estar iluminando la acera por una cuestión de seguridad y de hecho cuando se vayan restituyendo y sustituyendo por otras habrá que pensar y en las nuevas urbanizaciones en esa forma de colocar las farolas y la iluminación urbana que dé más hacia las personas que hacia el coche igual que comparto con Antonio que en los pasos de peatones hay algunos que se están instalando ya farolas concretas para iluminar el paso de peatones y evitar el riesgo que ese paso pueda suponer para la gente que lo va a cruzar pero otra cosa aprovechando eso que dices hay calles donde hay una farola con doble brazo uno apuntando a la calzada y otro a la acera y el de la acera está totalmente apagado apagado efectivamente en vez de hacerlo en la avenida de las Américas por ejemplo pues habrá que tener cuidado en la avenida de Juan Carlos también y Salesianos la carretera la calzada denominada y el acera que muchas veces si alguien no sabe que una farola está en mal funcionamiento debe comunicarlo para que se proceda la reparación que no va ninguna de las que está en bajo para los pues habrá que plantearlo que nadie está diciendo que no se planteen mejoras en la situación pero el problema es que hay un contrato que es el que lleva la iluminación y tenemos si tuvieras el contrato te darías cuenta de la limitación que el ayuntamiento tiene para poder intervenir porque muchas veces quien está gobernando como fue en ese caso hicieron un contrato viendo el dinero que recibían de momento y no pusieron en ningún momento objeción alguna a las consecuencias que iba a tener a corto y a medio plazo y ese es el gran problema que en ocasiones no se puede revertir y tú lo sabes Domingo por más intención y voluntad que se tenga revertir un contrato conlleva una cantidad de costes de tal tamaño que en ocasiones es imposible entonces también hay que reconocerlo y luego otra cosa pero perdona que te diga con el tema del DUSI el DUSI es un proyecto europeo que está hecho para que las ciudades presenten un proyecto que va destinado a la mejora de esa ciudad no tanto en lo que es la vida diaria sino en cuanto a lo que es el rendimiento la promoción cultural la promoción de toda la actividad que conlleve mayor riqueza para esa ciudad y en ese contexto es el DUSI que yo creo que lo que hay que destacar es primero que es un ejemplo de colaboración entre distintas administraciones en la administración local que plantea un proyecto a la administración europea y que lo complementa el consorcio eso es algo fundamental es importante yo creo que sí cómo no vamos a querer que la gente de Mérida que tengamos mejor iluminados los monumentos si es nuestra seña de identidad yo creo que cuestionarlo me parece cuando no es comparable es decir que con el DUSI no se pueden hacer otras cosas no confundas cuestionar no confundas cuestionar dicho sea con todo el cariño mi querida Marisa no confundamos cuestionar con aseverar que prefiero entre una cosa y otra prefiero lo que no quita que esté en contra de que esto se ilumine ahora bien y a colación de lo que has comentado respecto a las a ese contrato leonino que yo no conozco que bien el ayuntamiento podía publicarlo digo yo y en la avenida de Juan Carlos como bien ha dicho el director del programa las farolas bajas que dan a las aceras no se encienden vamos a ver no creo que el contrato diga nada sobre eso y alguien tendrá que decirle a quien pone las luces oye en vez de encender la de arriba y la de abajo no lo vamos a hacer al revés para que quede más iluminada la zona peatonal que la zona de la calzada y eso no se le puede ocurrir a alguien hay que denunciarlo en televisión pues habrá que pedirle al técnico o técnica correspondiente que vaya lo mire y que si hay que elegir entre una de las dos por la razón que sea eso sí puede ser por contrato porque a lo mejor el contrato te dice oiga no puede haber más de esta determinada potencia yo no entiendo pero domingo yo lo que te prefiero que se ilumine la zona peatonal domingo yo lo que te invito es que si tú conoces todas esas deficiencias porque si no quieres ir al ayuntamiento entras en la página web y le mandas un correo diciendo mire usted porque hay un buzón de sugerencias y de quejas donde le diga mire que estas farolas están más que vengan las reglas no me diga es decir que yo bastante tengo con lo que tengo y aquí estoy para decir no me parece justo venir aquí a criticar y no hacer nada luego en otro sitio y además lo que te parezca me da igual yo vengo aquí a opinar a denunciar y a hablar ahora bien si lo que insiste si me quieres poner una especie de espadadrapo o solamente abierta la mitad la censura la censura nunca ha estado de esta parte yo creo que la censura puede mirar puede mirar hacia mi derecha siempre la izquierda se molesta mucho pero la izquierda es crítica absoluta en todo entonces hombre tenéis que acostumbrarnos un poquito a que es una cosa en el pensamiento crítico y otra cosa es estar permanentemente haciendo una crítica no constructiva es que se ha tenido la costumbre no derivemos el debate no derivemos el debate por cierto si es cierto se ha hablado mucho y se está hablando y por cierto a finales de semana esperamos una resolución del contrato de Vectalia y no se ha hablado nada o poco del contrato de iluminación que yo creo que la empresa está jugando con eso para bajar las potencias para bajar no las potencias la potencia se baja porque están cambiando que haya menos luz porque está cambiando a led y evidentemente hay menos potencia hay menos consumo pero ciertamente la intensidad y yo creo que está jugando la empresa con eso mira yo hace 25 cuento lo más cercano a mí que es mi casa mi hogar hace 25 años que vivo en la Argentina y mi amigo Emilio el electricista a quien le envío un cariñoso abrazo desde aquí que sean dos me puso cuatro me puso tres fluorescentes con el paso del tiempo marisa los fluorescentes tú lo encendías chisporroteaba cada vez tardaba más había que cambiar total una ferretería que es la que está en lo alto de la rambla de martín santaulam y arriba frente al despacho de jesús en un plipla te cambia el fluorescente por el led tú llegas a la edad pum y se te enciende si esto pasa en mi casa porque no va a pasar los monumentos domingo es que ha dicho que hay que cambiar de fluorescente entender yo no sé yo lo que digo que si los cambian es porque porque no se ve bien lo que estoy diciendo perdona yo en mi casa veía bien pero lo led es lo más práctico y lo mejor y además es que creo que consumen menos mucho menos lo que viene de Europa nos viene bien para iluminar es que yo creo que qué objeción le vamos a poner a algo que va a darle mayor riqueza a la ciudad yo quiero entender Rafa que a lo mejor se va a hacer por menos dinero lo que tú dices no yo digo que me parece lógico cambiar es decir cambiar para mejor es cambiar yo en mi casa por supuesto me alegro bueno vamos a fijar ahora nuestra atención en una noticia que a mí me ha preocupado y bastante no sé si a vosotros ahora cuando os la cuente y a nuestros espectadores también les preocupa una noticia que viene derivada de la publicación mensual que suele realizar el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a otros temas los menores condenados en Extremadura crecieron un 19,7% en 2017 con respecto al año anterior hasta alcanzar los 358 de estos 328 eran de nacionalidad española y 30 extranjeros según los datos publicados como decimos por el INE este incremento del 19,7% en nuestra región es superior a la media nacional donde el aumento ha sido del 5,5% en cuanto a adultos aunque no es el tema principal adultos condenados en 2017 se elevan a 5.502 lo que supone un descenso de un 4,63 de estos casi 5.000 son de nacionalidad española y 506 son extranjeros pero fijemos nuestra mirada en este dato que a mí me preocupa ha crecido casi un 20% los menores condenados ha puesto en suerte antes Antonio Vélez cuando hablaba de que por delincuencia por robos y tal desaparecía iluminación acordaros que hemos sufrido aquellos focos enormes que digo yo como los robaban es decir tenían que meter un carrillo en el Guadiana para llevárselo donde ponemos bueno aquí en esta tertulia hay dos personas que están familiarizadas con los juzgados o sea otro gracias a Dios no entonces donde ponemos el límite Marisa y Domingo bueno y también Antonio es decir estás hablando de gente que ya han juzgado pero estos pequeños detalles de incibismo que abundan tanto los ruidos los ruidos las pintadas que más he puesto ruidos, pintadas como se saltan las normas de tráfico es decir tú estás en un en un semáforo en rojo y ves un amotino que te pasa bueno que tenemos que esperar a que estén ya juzgados y en la cárcel es decir o en la cárcel los juzgados no os parece que el civismo hay que irlo practicando desde muchísimo antes y volvemos Antonio a lo de siempre no hay policía para tantas cosas porque es que es imposible al principio de Domingo ha dicho una cosa positiva yo voy a decir otra cosa positiva de la policía municipal pues pero yo entiendo que es un coste tremendo como en la puerta de los colegios están regulando el tráfico es que si no en las osecinas aquellos serían vamos tremendos porque están en una ubicación muy peculiar pero ¿dónde ponemos el listón del civil? y los alesinos también porque después resulta que pillan a uno con una pintada y al juez tampoco le es decir que estamos hablando de la gente que ya ha sido condenada pero y estas cosas de tráfico y estas cositas yo también entiendo que la policía no viviría entonces para otra cosa pero muchos menores ya apuntan maneras nos parece de todas formas esto demuestra que el buen trabajo policial porque si ha crecido el número de menores juzgados es porque lo han cogido la policía es un dato es un dato preocupante pero es un dato no trágico porque es un 0 0,3 0,3 por mil 0,3 los 350 si son 353 258 358 los condenados sobre un millón sobre un millón de habitantes digo sobre el total de la población pero bueno es un tema inquietante pero habría que verlo sobre la población menor de 18 pero fíjate que luego el salto adulto se va a 5.000 que ya es un 0,5 por mil o sea perdón un 0,5 por ciento por ciento medio punto por ciento que es mucho ¿en qué medida puede provocarse el problema? pues seguramente igual que en Cataluña empieza el adoctrinamiento el sentido independentista con la educación transferida posiblemente en las escuelas hay mucho que decir al respecto ¿en qué medida? bueno pues a mí me gusta más el modelo clausista el modelo de la lengua de las mariposas de los maestros que sacaban a los niños a verlos los insectos los huertos y crear una especie de elemento incitante para la la aprehensión de ¿no? bueno es imposible bueno es imposible la educación escolástica se ha demostrado que es peor que la educación que hicieron por ejemplo en la institución libre de enseñanza la clausista el modelo clausista entonces esto es simplemente es una pincelada de opinión quiero decir que en el sistema educativo hay mucho que decir al respecto muchísimo muchísimo y seguramente el modelo educativo se ha perjudicado mucho y el modelo de la falta y luego la sociedad que no tiene unas expectativas de empleo que no tiene un orden unas disciplinas o una metodología de enseñanza convencional o profesional en orden al asentamiento futuro pues también puede incidir en gran medida es decir hay desesperanza es decir nuestra sociedad es complicada y cada vez se complica más y en estos espacios hombre hoy estamos en un pasaje que es auténticamente perverso deplorable trágico un parricida ha matado dos niñas es que es muy grave es decir solamente aunque sea el recuerdo emotivamente de esas niñas como elemento de que culpa tenían como elemento que flota en el firmamento como referencia a una tragedia rechazable de toda parte de vista es que ¿por qué ese individuo ha cometido ese tema? ¿por qué ese crimen? en dos niñas muy grave entonces es decir ¿por qué en Extremadura ocurre eso? o en Castilla-La Mancha o en Murcia seguramente porque la sociedad tiene muchas complicaciones a lo mejor hay que combinar muchos aspectos el deseo de competir por una parte pero el hecho también de que el sector público los sistemas públicos garanticen vínculos vitales y garanticen no un sistema puramente competitivo de juncla sino un elemento de articulación de ensamblaje de toda una sociedad es decir esto es un tema que exige una analítica y un pensamiento y un relato social mucho más amplio que el lamentar o el analizar de forma simplista y numérica o cuantitativa un dato que es este el 0,3 por mil en la sociedad pero niños que están desestructurados que al final en el nivel adulto llegan al 0,5% a 5 mil ¿eh? ¿y entonces por qué? ¿por qué ocurre? bueno pues eso es lo que la sociedad tiene que plantearse eso es básicamente un problema de educación lo que vienes a decir claro el sector público en estos momentos cuando la gente se rasga tanto las vestiduras respecto de la capacidad competitiva tendría que saber también que los chinos han llegado a África con 60.000 euros a los grandes líderes que explotan de forma de forma autoritaria el coltan el níquel o el moniceno y que los chinos tienen una cuestión muy simple lea sea a Marx o a Tomás Piketty tiene una cuestión muy sencilla capitalismo de Estado y todo el mundo aparentemente es feliz salvo las libertades van a desarrollarlo si no se han iniciado un plan Marshall brutal para África claro pero ¿por qué? porque interesan los biocarburantes les interesan los elementos complementarios o sencillamente en la estrategia mundial en la que un personaje tétrico como Trump no se entera de lo que está pasando es otro tema aparte indudablemente pero la culpa la culpa la tenemos en Europa la culpa 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 en Europa visto lo visto a ver Marisa y otros yo Antonio te agradezco que hayas recordado que hoy es un día terrible hoy un día donde cuatro mujeres han perdido la vida dos niñas y dos mujeres adultas como víctimas de violencia de los niños y eso ya es algo que para mí casi más preocupante son esos datos de las mujeres asesinadas que las de jóvenes que puedan estar en la situación en la que haya crecido el número de condenados vamos a recordar que la edad de estos condenados es entre 14 y 17 años lo cual supone que es verdad que en las colegios algo ha fallado pero también está fallando algo en las casas en las familias mucho más porque creo que ocurre que conocemos todo el mundo las quejas que tiene el profesorado es decir le llamamos la atención a algún alumno y al día siguiente viene la familia a decirnos que somos para imponerle un castigo o nos llama la atención y nos desautoriza tiene que haber aquí una forma distinta de abordarlo pero no solamente en la escuela también hay que abordarlo en la propia familia y nosotros yo creo que esto también tiene mucho que ver en ese incremento como en los colegios han ido desapareciendo digamos asignaturas de carácter más social más de convivencia y se nos hemos centrado en otro tipo de enseñanza que bueno pues no ha hecho tanto hincapié en la necesidad de valores que se vayan inculcando en el desarrollo de estas criaturas yo creo que es la cuestión más importante Domingo bueno yo estoy con Marisa en que hay que voy a tocar la trompeta estoy con Marisa en que en el dolor que supone que cuatro mujeres según has dicho hayan sido asesinadas en los últimos días y desde luego eso hay que perseguirlo eso hay que perseguirlo a escape pero yo no me quedaba ahí yo eso eso se está acreditando como por la ley de dictadura de género como diría el juez Francisco Serrano nada se consigue la imposición del género y esa ley por mucho que diga el tribunal constitucional que es constitucional es contraria al artículo 14 de la constitución ¿por qué? porque a mí también me duelen y sobre eso no hay estadística me duelen los hombres que son asesinados o los hombres en menor medida ciertamente que son asesinados por sus mujeres que ni tan siquiera son noticias y ni tan siquiera ni tan siquiera se hacen estadísticas de ellos me duele alcalde Antonio efectivamente que un machista imbécil asesino haya matado a sus hijos pero también me duele los hijos que son asesinados por las madres y que las madres y que no se hacen estadísticas sobre ellos y eso lo ha denunciado hasta sindicatos de la policía nacional para que vayamos poniendo las cosas en su sitio la condición humana el ser humano ya sea el sexo masculino o el sexo femenino se comporta como se comporta y ambos sexos cometen asesinatos aproximadamente el número de hombres asesinados por sus mujeres es aproximadamente entre un 25 y un 30% de mujeres que son asesinadas por sus maridos o sus novios y esas cosas la gente tiene que informarse y por el hecho de ser hombre no significa que haya que ser perseguido quiero decir con esto que estamos tocando el tema penal pues bien el tema penal hay que decir ciertas cosas la justicia el día a día de la convivencia no está siendo seguido ni perseguido ni tan siquiera examinado por la justicia porque hay una cosa un gravísimo error cometido en 1988 con la ley de planta judicial no voy a entrar en tecnicismo a tenor de la cual los juzgados de distrito fueron eliminados todos pasaron a ser solo viviste tú muy de cerca como alcalde Antonio que fuimos a Madrid años 80 fueron eliminados con los juzgados de distrito con los vales los juzgados de instrucción y por el código penal hasta que no hay sangre hasta que no hay lesiones graves eso prácticamente ni se mira cuando no te salen y dicen que principio de intervención mínima y para atrás con lo cual la justicia del día a día la convivencia que viene como consecuencia o la mala convivencia de los insultos de los encaramientos y después voy a entrar en el tema familiar evidentemente pero rápido había un programa había un programa en la 4 que recordáis que se llama o se llamaba el programa hermano mayor en el que salía un gran deportista como hermano mayor y tal eso es solamente una prueba de que la realidad supera la ficción hay hijos que pegan a sus padres hay padres padres cuando digo padres digo padres y madres yo no voy a tener que con decir padres padres me sobra que son agredidos y que están perdónese la expresión acojonados con sus hijos y se les tiene miedo porque se les pega se les agrede y un padre ir a la comisaría o a un cuartel de la guardia civil a denunciar a su hijo le cuesta mucho y son capaces de todos con tal de no denunciar a su hijo porque la violencia se está incentivando porque en esta nación la educación en esta nación competencias en educación que tenían que volver a la administración nacional ahí está el resultado ahí está el resultado aquí ya no se le tiene respeto a los profesores y todo empezó por el tuteo porque aquí no todos somos iguales un profesor no es igual a un alumno pero claro aquí estamos esclavizados ya por los hijos y esa es la realidad la esclavitud del siglo XXI es la que tienen los hijos con respecto a los padres tienen esclavizado a los padres bueno se ha abierto el melón con un tema importante no vamos a hablar de Carmen Calvo no nos da tiempo pero sí que vamos a terminar hablando de este tema venga réplicas y contrarreplicas a ver es que me parece Domingo primero que una cosa es que no haya más ciego que el que no quiere ver que ese es tu caso pero es que encima tú llegas hasta la falsedad o el tuyo no pero es que tú llegas a la falsedad y eso es insoportable no no yo no he dicho ninguna falsedad mira te voy a decir las falsedades que has dicho primera dice estamos bajo la ley de la dictadura de género no existe ninguna ley el juez Serrano que ya tuve su respuesta adecuada por parte de sus propios compañeros jueces no existe la tal ley si no te importa Domingo yo pacientemente he tenido que soportar lo que tú has dicho pero no me digas que digo falsedades hombre que la dice porque no existe segunda cuestión dice no existen estadísticas mentiras yo te invito a que te entres en la página del Consejo General del Poder Judicial y entres en el observatorio de violencia de género y doméstica donde verán las víctimas que hay sean hombres o sean mujeres luego estás faltando a la verdad no es así pero es que además no es que no es así no es que te invito a que entres en la página web ahora mismo puede entrar en el observatorio de violencia de género y doméstica y lo podrás observar luego segunda cuestión y creo que no sé si me merece la pena los esfuerzos por intentar decirte algo que es tan evidente que esto es como el cambio climático te has convertido en el primo de raso y con el cambio climático y en esto pues parece que también te has convertido en el adalid de contra de la igualdad todos los organismos internacionales ¿Eres sobrina de Pedro Sánchez quizás? No, yo no tengo ninguna relación que no lo sé como yo si el sobrino de raso ha convertido en la figura la prima hermana de Dolores Delgado que no lo sé a ver Domingo creo que lo que no puedes negar es la evidencia y la evidencia es que existe una realidad para las mujeres que estamos en una sociedad en la cual ocupamos una posición diferente de la vuestra y que haremos una posición de digamos de valor respecto de vosotros y que hace falta adoptar una serie de medidas positivas que favorezcan esa igualdad que es la base de la violencia y una vez que estamos trabajando la violencia no hay ninguna medida anticonstitucional por mucho que tú lo digas porque ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional también se equivoca el Tribunal Constitucional muchas veces se equivoca como en ese caso pero vamos yo lo que no puedo entender es la negativa y el cuestionamiento permanente que tenéis algunos que parecéis los vivos representantes del sistema patriarcal lo único que os interesa es desmontar el tema de la igualdad eso es lo que le interesa a las edades eso es lo que le interesa a la ciudad de Domingo el romper un tipo de sociedad aquí lo único que hay claro es que al año desde el año 2003 hasta hoy hay 968 mujeres asesinadas ¿y cuántos hombres? por los maridos ¿y cuántos hombres? ¿entran las estadísticas del Consejo General si tú crees en la igualdad dime cuántos hombres no menos de 200 pues no te puedo asegurar te puedo asegurar que no llegan ni a 10 estás diciendo que no lo pongas ahí no significa que no haya corrido pregúntas en la estadística del Consejo en las estadísticas como son que tú dices pero vete al sindicato policial que lo ha denunciado o sea que ahora el sindicato policial resulta que es quien tiene las estadísticas y no las tiene el Consejo General del Poder Judicial venga, hambre, domingo ni tú, Marisa ni tú no, no, yo no te estoy diciendo que me lo creas o me lo dejes de creer estoy dando un dato objetivo igual que es un dato objetivo domingo igual que es un dato objetivo que las mujeres no tenemos ni un 1% de la propiedad ni siquiera accedemos al 10% de los salarios y los ingresos económicos esa es una realidad que la dan todos los organismos internacionales pero el invento también es un cliché que te acaba de inventar ahora mismo si el tema del género es muy interesante y no te preocupes que volveremos a hablar de ello Antonio Benítez yo en este tema es que claro si convertimos a la tertulia en un toma y daca de carácter jurídico pues posiblemente obviamos lo que es el sentimiento y la tremenda la tremenda tristeza de una sociedad que lo que busca son soluciones a una problemática que está sistematizando el crimen endogámico por decirlo de alguna forma en la familia de una manera brutal en un sentido o en otro y esto claro posiblemente habrá que transferir en la búsqueda de soluciones y no en la analítica simplista desde un punto de vista jurídico bueno pues como el que habla de la gracia y dice bueno las elecciones del 33 en el 33 la lucha de Clara Campoamor el enfrentamiento de Victoria Key que no quería que votaran las mujeres desde un punto de vista del control que podía hacer la iglesia sobre ese voto que efectivamente parece ser que se produjo el manejo por parte de la iglesia y determinó todo el laberinto desde noviembre del 33 claro el bienio negro está en el 36 y todo fue una deriva tremenda pues eso es una analítica y si alguien se perdón se se enclaustra se se encardina en esa discusión no vamos a ningún lado yo he puesto encima de la mesa si se me permite un sentimiento brutal en clave de rechazo a lo que no puede seguir ni un momento más y eso implica al mismo tiempo una analítica en la que nosotros como personas que la vida nos ha dado una trayectoria larga podemos aportar en temas en clave de educación en clave de sociedad en clave de participación pues eso es lo que interesa realmente porque luego efectivamente cosas de esto has dicho tiene razón y cosas que tú has dicho en mayor medida posiblemente tiene Marisa razón o en la misma medida pero aquí de lo que se trata en lo que yo he querido entrar estrictamente es el reflejar una tremenda una tremenda convulsión social porque dos tigres a una mujer no tiene la culpa de que cuatro locos o veinte locos o dos mil locos estoy contigo alcalde pero lo que digo es que hay que dar todas las noticias no solamente las de un lado racionalicemos y en el tema de racionalicemos asesinatos y de violencia familiar y doméstica que es la misma de hombre a mujer es aproximadamente un 30% eso es algo racionalicemos un discurso y pongamos se inventa la cosa se inventa la cosa según te viene pero además la imposición no 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 que es absolutamente llamativa por favor ¿cómo estás diciendo verdad? ¿cómo estás diciendo verdad? si te estás inventando intentemos analizar las causas diversas y soluciones venga hombre porque siendo la duda democrática posiblemente que hay elementos que hay que desbrozar es un tema educativo es un tema pregúntaselo a los hombres que se están separando y se asustan pregúntale a las mujeres pregúntale a las mujeres porque no tenemos el mismo pregúntale a las mujeres ¿tienen miedo los hombres? pero las chicas eso es falso eso es falso eso es falso pregúntaselo pregúntanos tú ¿por qué no tenemos igualdad en el empleo? ¿por qué no tenemos igualdad salarial? ¿por qué no tenemos otra serie de oportunidades igual que vosotros? ¿a ver que hablar de una picota se puede dedicar precisamente a este tema porque es interesante indudablemente sería muy bueno bueno pero al final la única conclusión a la que llego es con el tema que radica la adecuación el tema del incremento de los condenados menores en Extremadura que radica es la aportación que se ha hecho desde aquí para mí sí no vamos no hay tiempo para más agradecer como siempre la presencia de nuestros picoteros Rafa hola hasta la semana y ya se está muy convenido esta semana espero y deseo que los amigos que nos están viendo en su casa no se hayan sentido tan incómodos como yo me he sentido en algún momento en este caso ya pues lo siento mucho pero si quiere hacemos la ley del silencio Rafa venga vaya a ser que alguien se moleste domingo hasta la próxima semana si Dios quiere reto a Marés pues el buen tripo siempre Marisa Tenera hasta la próxima semana hasta otro día que tengáis una buena semana y a ustedes agradecerles como siempre su atención recordándoles que estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter en Youtube y en Instagram donde ya superemos los 29.000 seguidores en TVT en Televisión les esperamos mañana en torno a las 10 menos cuarto aquí en una nueva picota que sean felices que sean felices